One of a kind Oye, señor Logic, a.k.a. Bobby Por favor, pásame el micrófono porque es my turn, homie Thank you, Logic Moctezuma's turn, feel the burn Ha, Phoenix Sun, puro diablo rojo Motherfucker, run, motherfucker, run Explotando micrófonos Con estos sinónimos Y estos anónimos Empezamos Sunday Lejos ya, vámonos Escucha la forma en que rimó El mejor en este pedo Sonar igual que ellos La verdad no puedo Veinte, cincuenta Yo aquí me quedo El día que los vea Aquí el paso les cedo Pero no tienen estamina Les falta nivel para llegar a esta rimar Su flow no corre caminar Eso se va a descontrolar Se les rompió la lámina Mientras yo me les río de aquí arriba Ni tu Gucci ni tu Lue me queda Está chiquito Esa madre yo la consigo Rapidito, hay entepito Así que tú y tú me la pelan Vuelvo y se lo repito Que son mejor que yo Eso solo es un mito Siempre me llevo el oro Por eso ya ni compito Esto para mí es fácil Bien facilito Easy money Sweet taste the honey Stack and cheese macaroni Super fast One horse, two horse, three horse plenty Adidas run, DMC Nunca, no, siempre, sí Tu envidia ya la vi Fuck you para ti Para tu Jeva Eddie Se enamoró de mí Ya se enfadó de ti Porque con esta te la partí Me dijeron tira 16 Pero me seguí Con la mía me salí Ni modo la vida es así Esta pista está bien buena Y mi letra es el ecstasy Never out of balance Motherfucker expect me to be in silence But I got the cheat codes Man, I got the dialins Mi amigo Cesar Here's the logic challenge Yeah, one of a kind, boy Old school, Mike Jack Old school, Mike Jack Mock that suma, motherfucker Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Gracias.